¿Cómo están amigos? No es la primera vez que les cuento esto, pero esta es la segunda vez que grabo este video porque los primeros estaban perfectos, esta vez yo no la había cagado, pero los borré todos sin querer por imbécil porque quería borrar el último video, pero borré todos los que estaban en la carpeta, entonces pues ya ni pedo Pero bueno, el día de hoy les tengo noticias muy, 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 muy buenas para empezar con que estoy haciendo streams en Twitch y por si me quieren ir a ver es twitch.tv slash wefaryjuegos ahí estamos muchos días, no te voy a decir cuándo, no es cierto pues estamos prácticamente de lunes, miércoles, jueves y viernes, seguro y si no, cualquier cosa les digo por Instagram, así que también síganme por Instagram y por ahí les voy diciendo que pedo ahorita estamos con The Last of Us parte 2, pero también estamos hablando con ustedes los terapeamos y ya sabes todo lo que pase en el stream pero bueno, la primera noticia del día de hoy tiene que ver con Playstation y en específico con la consola nueva que acaban de anunciar que la verdad se ve bastante padre se ve bastante bien, es el Playstation 5 y queremos saber cuánto cuesta es lo que se están preguntando todos, cuánto cuesta esta consola yo quiero saberlo, tú quieres saberlo, todos queremos saberlo pues bueno, según una filtración que se hizo por Amazon Francia decía que la versión con el disco, o sea la que sí tiene el lector de discos iba a costar 500 euros o 500 dólares pero, pero pues eso es una filtración, no sabemos muchos dijeron, ah no es que es precio de stock pero pues también puede ser una excusa por parte de Amazon para que no se los cague Sony no sé, pueden ser muchas cosas pero lo que sí se sabe realmente es cuánto cuesta hacer el Playstation 5 de la versión de disco y el All Digital según estos estudios, cuesta 20 dólares menos hacer el All Digital porque no trae el lector de discos más que si le cuentas que Sony gana 8 dólares por cada juego que no se vende en formato de disco pues, haciendo un promedio entre los juegos que compra una persona se dice que Sony la puede dar hasta 50 dólares más barata si es que la publicación de Amazon es cierta la consola de Playstation 5 pero la All Digital costaría 450 dólares que es una versión pues bastante buena yo me la compraría pero a mí me gusta mucho comprar ediciones de colección de juegos que me gusten muchísimo entonces pues, no podría comprar un disco de esta manera porque no lo podría poner literalmente, o sea literalmente no podría comprar el disco para ponerlo dentro de la consola y si compro la edición especial también tendría que poner la digital para poder jugar entonces quizás por eso no me lo compraría pero pues no te preocupes porque aquí en México si es que vives acá seguramente va a costar 15 mil pesos porque le van a subir un buen y luego el impuesto de AMLO y ya sabes, todo lo que está pasando alguien que seguramente se la va a comprar para seguir jugando ahí es el siguiente enchufe dorado que nos dice lo siguiente hola, soy Carlos pero no sé por qué pones eso si tu canal se llama Hola Soy Beni pero bueno, hola empecé a hacer videos de Fortnite y aparte me gustan las aventuras y los campamentos espero que me puedan apoyar mi sueño es ser youtuber desde chico por favor, apoyen a Hola Soy Carlos u Hola Soy Beni o Hola Soy Carlos Beni porque se lo merece y juega Fortnite muy muy pro también tenéis streams en Twitch también vayan a verlo por ahí y les dejo su canal aquí en la descripción vayan a apoyarlo se los pido por favor algo que pasó y no debería haber pasado que es una sección que me gusta en este canal es lo siguiente y luego lo siguiente de eso lo primero es que si compraste la expansión de Pokémon Sword y Pokémon Shield quizás te equivocaste como muchas otras personas que son también tontas como tú te voy a explicar qué pasó como tú sabes salió el DLC de Pokémon y pues tienes que comprar el DLC específico para la versión del juego que tienes porque pues sacan dos versiones cada vez que sacan Pokémon creo que son cosas que no tengo que explicar pero quizás tú no lo sabes entonces cuando lo comprabas lo descargabas y ya jugabas ¿no? pero pero te podía pasar lo que le pasó a muchísimas personas que es que compraron el DLC de la otra versión porque lo único que cambiaba que yo creo que es suficiente solamente tienes que tener cuidado y leer entre una y otra era que decía Sword y Shield y tenía el logo de una o de otra pero en gigante o sea literal en medio entonces muchos se quejaron porque no como Nintendo hace esto que lo hicieron para ganar doble que no sé qué tanta mamada ya sabes cómo se pone la gente dar guendera cuando la cagan y no lo quieren aceptar entonces Nintendo dijo super buen pedo oigan ¿saben qué? ya vimos que hay muchos pendejos que compraron el DLC equivocado entonces pues les vamos a dar el DLC correcto si llaman a este número y si nos contactan por acá y ya así de fácil y sencillo a veces yo creo que la gente tendría que hablar así como lo dije que dijeran hay muchos pendejos que compraron la edición equivocada porque eso es lo que fueron y creo que tendría que estar bien visto hablar así en ciertas ocasiones y otra cosa que pasó pero no debió haber pasado es que se cayó el trailer de Spider-Man Miles Morales que se veía super chingón pero ya está arriba de nuevo no te preocupes pero te voy a explicar cómo estuvo el argüende porque estuvo bueno haz de cuenta que estaba el trailer arriba el oficial obviamente que lo subió PlayStation y de la nada lo querías ver y te decía este video ya no está disponible porque hubo un claim de copyright por parte de Gameloft si tú no sabes qué es Gameloft es un desarrollador de videojuegos que principalmente hace juegos móviles y pues tiene algunas licencias de Spider-Man entonces lo que yo supongo que pasó es que el bot que analiza el copyright de Gameloft detectó ese video y alguien no puso una decepción al video entonces le hizo un copyright claim y YouTube más tonto aún perdóname por decirte tonto señor YouTube ya sé que nos das de comer a todos los de esta oficina pero más tonto YouTube lo tiró sin preguntar nada y sin decir nada como si lo hubiera subido así cualquier YouTuber en vez de que lo subió PlayStation oficial entonces tiraron el trailer así nomás y no podías verlo no podías hacer nada y ya tenía más de 11 millones de visitas aunque también es un poquito ahorita que lo pienso pero pues no te preocupes ya está arriba ya está con sus visitas sus horas de reproducción y todo lo que tiene que tener así que si lo quieres ir a ver pues velo a ver ya salió el nuevo personaje de ARMS para Smash Bros ya se había dicho que iba a ser un personaje de ARMS pero no dijeron cuál y hoy se reveló que es Min Min Sakurai dijo que estaban entre muchos otros entre ellos la waifu por excelencia Twinlet o no sé cómo se llama pero es esta morenaza de fuego y dijeron que al final ganó Min Min porque es la que más le gustaba al desarrollador él dijo yo quiero que metan a Min Min cabrón yo lo quiero ahí dentro lo quiero ver ahí puteándose con el Donkey Kong entonces la metieron y por eso está ahí en Smash ella tiene ataques pues a larga distancia y sus golpes llegan muchísimo pero son un poco lentos y si no les atinas pues se van derechos o sea literal si tiras el golpe y saltan el golpe y caen en medio ahí ya no les pegó nada y pues te pueden pegar entonces personajes que se van a corta distancia y muy rápidos como el 60% de los personajes que están en Smash pues bueno van a tener problemas con Min Min o más bien Min Min va a tener problemas con ellos porque le van a ganar pero pues lo vas a jugar porque es el nuevo DLC dijeron que va a haber otros 5 personajes después así que quédate atento ¿Cuándo va a acabar la chingada temporada de Fortnite? lo único que he escuchado de muchas personas que sí les gusta el juego que les encanta es no que está horrible la temporada que el agua fue un error que Aquaman ni me gusta que no sé qué ya nada más no saben por dónde tirarle entonces ¿Cuándo va a acabar güey? según esto según Epic dijeron que el 27 de agosto termina pero Data Miners encontraron que hay desafíos semanales de la temporada hasta dos semanas después del 27 de agosto y entonces nos preguntamos ¿Por qué chingados Epic no dice que va a acabar dos semanas después del 27? ¿Por qué cree que nos gusta o qué? es que no entiendo qué piensa para retrasarla y que la gente va a estar contenta con esto o sea no sé si piensan que dicen no mames a huevo tengo más tiempo o qué o sea con que les digas la fecha real ya van a saber creo que es muy diferente que sepas cuándo acaba y que de la nada digas puta no nos dio tiempo de preparar la siguiente y la largues a que desde el principio mientas y ya tengas ahí una semana salida de colchón o sea no sé está muy raro esto pero según que el 27 Druckmann o Druckmann o como le quieras decir el director de The Last of Us ya habló al respecto sobre qué pedo con las críticas y si tú no sabes sobre todo este desmadre te voy a contar que está bueno el chisme la neta según no sé por qué creen esto las personas se hizo un chisme que Druckmann hizo una escena sexual con una de las actrices que está dentro del juego no te voy a decir en qué parte o quién solamente que él quiso ser el modelo y quiso estar ahí con la actriz pues cochondeando ya sabes ahí en el mero caldo pues pero esto es totalmente falso hasta la misma actriz ya dijo oigan no sé por qué dicen esta mamada pero yo sí hice una escena sexual porque el juego lo traía pero fue con otro actor que está totalmente entrenado y preparado para hacer este tipo de escenas no con el director del juego porque me quisiera dar o sea casi casi todos están afirmando que Druckmann se la quería dar y que para eso hizo el juego y para eso se la dio que nada más esa es la razón de ser entonces muchas personas en Metacritic están dejando su review mala al punto que el juego que tenía 10 ya tiene 3.5 porque tiene un chingo de reviews o sea ya pasó por un buen el juego y de hecho Druckmann está agarrando esto en juego y dijo oigan no mames muchísimas gracias por tener tantas reviews ya pasamos al otro juego ya pasamos a juegos como God of War no sé qué tanto está muy cagado la neta está muy chistoso esto y no está chistoso que la gente esté agarrando un chisme para tirarle mierda a un buen juego como The Last of Us que la neta está muy bueno no te digo que sea el mejor juego del mundo no lo he acabado menos a ver a Twitch por cierto pero pues es una mamada que le tiren caca por algo que no pasó y por último te voy a hablar de Crash Bandicoot 4 que se acaba de anunciar hoy hoy 22 de junio de 2020 se anunció uno de los mejores juegos de la historia que va a ser Crash Bandicoot 4 porque es igualito al 1, 2 y 3 no se fueron a las jaladas de Twinsanity y cosas que nadie pidió no es un plataformero viejo estilo nuevas mecánicas nuevos niveles mismo Crash Coco y hasta el Cortex lo usas ya sabes la misma historia de siempre Cortex quiere hacer algo y se hace el bueno pero luego se va a hacer el malo hay nuevas mascaritas que te dejan controlar la gravedad y que el tiempo y no sé qué pero pues ya se verá que tal está yo digo que va a estar muy bueno sale el 2 de octubre de este año y todos aquí en Wefair estamos hypeadísimos por el juego así que no te lo pierdas y alguien que seguramente va a jugar el nuevo Crash es el siguiente enchufero del día de hoy que nos dice lo siguiente hola Durán tengo un canal sobre tops y esos videojuegos prepárense y si le gusta se suscribe si no no ojo eh le está diciendo que no estén molestando si no les gusta el contenido si no lo van a ver váyanse pero estoy seguro que les va a encantar porque tiene muy buenos tops y aparte de otros temas mostraré mi primer pago al monetizar un abrazo también si tienen duda de cuánto te paga YouTube en verdad pues él lo va a mostrar así que por favor apóyenlo y hagan que cumpla su sueño de ser YouTuber y que sea el mejor del mundo pero bueno hasta aquí el video del día de hoy ya lo grabé tres veces porque la segunda parte de este se trabó pero no importa yo los hago por ustedes y los quiero un chingo nos vemos síganme en Twitch en Instagram y los quiero un chingo de nuevo les digo ya estoy loco bye